Canto para ti mi amorcito Siempre recuerdo aquel día que te encontré yo mi vida Siempre recuerdo aquel día que te encontré yo mi vida En esas arenas calientes que fueron testigos de mi gran amor En esas arenas calientes que fueron testigos de mi gran amor Hoy todo aquello ha pasado y me encuentro meditando Hoy todo aquello ha pasado y me encuentro meditando En este mismo lugar aquel amorcito jamás volverá En este mismo lugar aquel amorcito jamás volverá Playa de Guadalupe, Playa de Guadalupe Playa de Guadalupe fui testigo de mi gran amor Playa de Guadalupe, Playa de Guadalupe Playa de Guadalupe fui testigo de mi gran amor Siempre recuerdo aquel día que te encontré yo mi vida Siempre recuerdo aquel día que te encontré yo mi vida En esas arenas calientes que fueron testigo de mi gran amor En esas arenas calientes que fueron testigo de mi gran amor Hoy todo aquello ha pasado y me encuentro meditando Hoy todo aquello ha pasado y me encuentro meditando En este mismo lugar aquel amorcito jamás volverá En este mismo lugar aquel amorcito jamás volverá Playa de Guadalupe, Playa de Guadalupe Playa de Guadalupe fui testigo de mi gran amor Playa de Guadalupe, Playa de Guadalupe Playa de Guadalupe fui testigo de mi gran amor Playa de Guadalupe fui testigo de mi gran amor